Y así llevarlo a donde voy, te doy las gracias por lo bien que tú lo has hecho Maravilloso mi señor, maravilloso Nunca te has ido de mi lado, estás conmigo Me has sostenido de la mano, con tu mano Y es que a tu lado soy feliz, siempre lo he dicho Maravilloso mi señor, maravilloso Eres la llama que se abriga aquí en mi pecho Para que siempre exista amor y así llevarlo a donde voy, te doy las gracias por lo bien que tú lo has hecho ¿Cuántos creen que Cristo es maravilloso? Gloria al Señor Pastores, Dios les bendiga Que bendición, tomen asientos amados por favor Que lindo canta Me encanta este grupo de alabanza Está precioso Precioso Es un placer, un privilegio poder estar con ustedes en esta hermosa noche alabando y glorificando el nombre del Señor En segunda de Samuel Capítulo 6 Versículo 14 Tenemos una escritura muy linda El rey David Tenía el deseo de llevar el arca de Dios a Jerusalén El arca de Dios representa, representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo Y cuando llegan a la puerta de Jerusalén Conocemos esa historia Nos dice que Entra el arca del Señor Estaba el pueblo alabando a Dios Y dice que David Danzaba Con todas sus fuerzas Y David Y David Danzaba Con todas sus fuerzas Delante De la presencia de Dios Había un hombre que Estaba bien deprimido Bien deprimido Problemas La mujer lo había dejado Perdió el trabajo Uno de esos días, verdad Y bueno decide que La única solución Que tenía Era quitarse la vida Y se va al puente De su ciudad Listo Para acabarlo todo Y de repente De repente Mira así a su lado Y ve un hombre Que no tiene brazos Y aquel hombre Sin brazos Brincaba Y brincaba Y brincaba Y él Observaba Como este hombre Brincaba Y parecía Que estaba Danzando Y brincaba Y él decía Para adentro Decir No lo puedo creer Yo que Que tengo brazos Y ojos Y oídos Y pies Y todo Aquí me estoy Estoy sintiéndome Lástima Quiero quitarme la vida Listo para tirarme Del puente Y este hombre Que no tiene brazos Ahí mira Lo que estaba Bailando Y brincando Y él se acerca A este hombre En admiración Y le dice Sabes que Yo te admiro Porque Yo que tengo Brazos Y ojos Y todo Estoy lista A tirarme del puente Y tú aquí Sin brazos Estás brincando Y brincando Y brincando Te admiro Y dice el hombre No me admires Tanto Es que me pican Las nalgas Y no tengo Con que arrascarme El título Del mensaje De esta noche Es Bailando En la lluvia Oremos Padre en el nombre De Jesús Te adoramos Y te bendecimos Te damos a ti Toda la honra Y toda la gloria Y toda la alabanza Espíritu Santo Ministra Nuestras vidas Por medio De esta palabra Háblanos En esta noche Extiende tu mano Para hacer prodigios Señales Y milagros En el poderoso Nombre de Jesús Y a ti prometemos Darte toda la gloria En el nombre de Cristo Y el pueblo de Dios Dice Eso 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 Si hubo un hombre Que pasó Por muchas pruebas Y luchas Y dificultades Fue el rey David Dios mío Uno cuando lee La historia de David Los salmos Son producto De todas las pruebas Que este hombre pasó Sus propios hermanos Lo menospreciaban Su propia familia Lo menospreciaba Lucha contra Gigantes Su vida personal Con sus hijos Era un desastre Es más que Su familia Era una completa tragedia La esposa Lo despreciaba Mical Cuando lo vio Danzando En la presencia Del Señor Lo criticaba Su hija Fue violada Por un medio hermano Bueno Este hombre Siendo perseguido Por alguien Que él veía Como su padre espiritual Este fue un hombre Que pasó Tantas pruebas Y tantas luchas Y tantas dificultades Para pasar De todo lo que David Pasó en su vida Él siempre Se mantuvo Fiel a Dios Él siempre Amaba a Dios Y yo me pregunto ¿Cuál fue El secreto De David En su vida? Y el secreto Lo encontramos Aquí En este versículo 14 Que dice Que David Danzaba Con todas Sus fuerzas Delante del Señor El secreto De la vida De David Es que en medio De las pruebas Y dificultades Y las tormentas Y las lluvias De la vida David David Danzaba En la presencia Del Señor Y el pueblo Se regocijaba Escúchame bien Mi hermano Mi hermana La vida No se trata De como Sobrevivir Una tempestad La vida No se trata De como Sobrevivir Una tempestad Sino como Bailar Bajo la lluvia Yo me recuerdo Unos años Atrás No se como Me lastime La espalda Me dolía La espalda Era horrible Quedé postrado En cama Y Esa noche Era noche De culto Yo Llamé A mis líderes Les explique Que yo no podía Ni moverme Por el dolor De espalda Que Pues Que siguieran Con el culto Adelante Y allí Postrado En la cama Como que me vino Una revelación Y dije Diablo Mentiroso Yo no Te voy A dar A ti Yo no Te voy A permitir Que tú Me mantengas Aquí postrado En esta cama Llamé varios De mis diáconos Fuertes Vinieron allí Al cuarto Donde estaba Le dije Levánteme Por favor Me ayudaron A levantarme Me vestí Con mucho dolor Y llegué A la casa Del Señor Y allí En la casa Del Señor Estaba yo Sentado Y Las alabanzas Estaban En su apogeo Estaban Los hermanos Alabando a Dios Y yo dije Yo no voy A quedar aquí Sentado En esta banca Me levanté Con el dolor De mi alma Y empecé A mover un pie Y empecé A mover el otro Y a mover el otro Y cuando vine a ir Estaba allí Danzando Y alabando El nombre Del Señor Porque en esta vida Hay que aprender A bailar Bajo La lluvia Se recuerda Cuando éramos Niños Y venía Uno de esos Tremendos Aguaceros Yo me crié En Puerto Rico Hasta los nueve años Y en Puerto Rico Cuando llueve Llueve Yo no sé Cómo llueve Aquí en Argentina Los días Que he estado aquí Ha sido Llovinita Pero en Puerto Rico Cuando llueve Llueve Y yo me recuerdo Que cuando yo era niño Y empezaba A llover fuerte A mí me encantaba Salir de la casa Y empezar A brincar En los charcos De agua A mí no me preocupaba Si me mojaba A mí no me preocupaba Si me caía Es más El mejor tiempo De ir a la playa En Puerto Rico Era cuando estaba lloviendo Y entonces Nosotros crecemos Como adultos Y cuando viene La lluvia No queremos Ni salir de la casa Y nos olvidamos Esa inocencia Que teníamos Como niños De que cuando llovía Nosotros brincábamos Nosotros brincábamos Y nos gozábamos Y era como un tipo De fiesta Cuando estaba lloviendo Y nosotros Tenemos que aprender A bailar En la lluvia Hay un canto Muy bonito Que compuso Un Cantante Para los espirituales Quizás No se me ofendan Los espirituales ¿Ok? Yo no me doy Golpes de pecho De espiritualidad Yo soy una persona Igual que usted Y les tengo que confesar Que Hay cantantes Del mundo Que a mi me gustan Yo oigo música cristiana Pero también Me gustan Algunas músicas Y uno de mis favoritos Cantantes Es Mark Antony Me encanta Como cubano A mi me encanta La salsa Y Mark Antony Compuso un canto Tan hermoso Que va también Con este mensaje Y yo quiero que lo Escuchemos en esta noche ¿Qué les parece? Maestro Voy a reír Voy a bailar Si se lo saben Eso Nadie se lo saben Eso Eso A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una cosa Puede vencer la sequía Y para que llorar Y para que llorar Voy a reír Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida Y para que llorar La lluvia Y para que llorar Voy a escuchar en silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena Se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si duele una pena Se olvida Voy a bailar Vivir, vivir Voy a gozar Vivir, vivir La, 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 la Mi gente Voy a reír Voy a bailar Va a llorar Va a que sufrir Empieza a soñar a reír Voy a reír Voy a bailar Siente y baila y goza Que la vida es una sola Voy a reír Voy a bailar Y me sigue Siempre para que no mires para atrás La, 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 la Voy a reír Voy a bailar Vivir, vivir La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir, vivir La, 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 la Oh, un aplauso a Cristo Cuento Cuento para siempre Aunque nunca habían Aunque nunca habían oído Amar canto ni a la iglesia ¿Verdad? Le voy a mandar un Una copia de este mensaje Hay un mensaje Tremendo En ese canto Él nos está diciendo Una gran verdad Que tenemos que aprender A bailar Reír Y gozarnos Pase lo que pase En nuestra vida Cuando Sadrach Mesach Y Abed Negro Yo no sé si ustedes sabían Que había un negrito colado ahí Cuando Sadrach Mesach Y Abed Negro Tienen que enfrentarse A tomar una decisión De adorar Aquella imagen De Nabucodonosor O no adorarla Y el castigo era Que iban a ser echados En un horno De fuego Ardiendo Por amor a Dios Ellos que estuvieron dispuestos A ser echados En aquel horno Y nos dice la palabra de Dios Que cuando ellos estaban En aquel horno Nabucodonosor vio Que No estaban siendo Consumidos Por la llama Sino que en medio Del fuego Había un cuarto Personaje Que todos sabemos Que era Cristo Y dice que Se estaban Paseando En medio Del fuego Y si usted estudia Esa palabra Hebrea Pasear No simplemente Quiere decir Que ellos estaban Ahí caminando Sino que se estaban Moviendo Que estaban En un estado De movimiento Pudiéramos decir Que ellos En medio De aquel fuego Sadrach Mesach Abednego Y el Señor Que estaba con ellos En el medio Del fuego Estaban ahí Danzando En la presencia Del Señor Hay que aprender A bailar En la lluvia Nosotros tenemos Un hermano En nuestra iglesia Se llama Katy En un Año Y medio Perdió Sus dos hijas Las dos Murieron Del mismo Asunto La primera Que tenía 15 años Muere De un tumor En el cerebro Un año Y medio Después Después Su otra hija Con dos hijos También muere De un tumor Las dos hijas Imagínese Hermano Que usted Pierda Sus dos hijos En año Y medio Yo me Preocupé Yo les voy A ser sincero Yo me Preocupé Que la hermana Katy Esto La iba a alejar De los caminos Del Señor Que ella Iba Hacer Que iba a cometer Alguna locura ¿Sabe lo que hizo La hermana Katy? Se enroló En una escuela De danza Y todo Un año Estuvo Yendo A una escuela De danza Para aprender A danzar Todo el año Danzando Después Que sus dos hijas Habían muerto Y yo me recuerdo Cuando fui A su graduación En Fresno California Y esa mujer Después de haber Perdido Sus dos hijas Estaba allí En el altar Con todo un grupo De alabanza Y de adoración Y aquella hermana Danzaba Danzaba En la presencia Del Señor Que ejemplo Que maravilloso Cuando nosotros Aprendemos Ese secreto Que como creyentes No podemos Dejar Que las pruebas Y dificultades Y las tormentas De nuestra vida Nos roben El gozo Y la alegría En nuestras vidas Me llama mucho La atención El apóstol Pablo Nos dice la palabra De Dios Que Pablo Fue llevado Prisionero Para Roma Estuvo En una Tormenta Un huracán Por catorce Días Y si eso No fuera poco El barco Tuvo un Nafragio Y terminaron En la isla Llamada Malta Nos dice la palabra De Dios Que estaba Lloviendo Y en medio De esa lluvia El apóstol Pablo Recoge leña Y la lleva Al fuego Y entra Aquella leña Había una víbora Y la víbora Pica Al apóstol Pablo En medio De aquella lluvia Y en medio De aquella situación Esa víbora Le pica Al apóstol Pablo Y sabe Lo que estaba Haciendo Pablo Nos dice la Biblia Que él Sacudió Aquella víbora Que cayó En el fuego Y yo me imagino Porque tiene que estar Haciendo este tipo De movimientos Yo me imagino Que el apóstol Pablo En medio De aquella lluvia Estaba haciendo Como un bailecito Porque tiene que Le tiene que haber Dolido la picada Y él estaba haciendo Como un tipo De bailecito Sacudiendo la víbora Y danzando En la presencia Del Señor Y nada le pasó Al siervo de Dios Porque hay que aprender En esta vida Hay que aprender En esta vida A bailar A bailar A bailar En la lluvia Nos dice Filipenses Capítulo 4 Versículo 11 Dice el apóstol Pablo He aprendido A contentarme En cualquiera Que sea mi situación Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Dos días atrás Me preguntó Un joven Como son Como es Los Estados Unidos Parece que quería Ir a los Estados Unidos Como es Los Estados Unidos Le dije Mijo Los Estados Unidos Igual que Argentina Y cualquier lugar Donde quiera Que tú estés Estés contento Donde quiera Que tú estés Dale gloria a Dios Porque el Señor Está en todo lugar Y tenemos que aprender A contentarnos No podemos hacer Como el pueblo judío Que nos dice La palabra de Dios En el Salmo 137 Que cuando fueron Llevados cautivos A Babilonia Dice Que colgaron Sus arpas Dice la palabra De Dios Que se estaban Recordando De Sion Y hay muchas personas Que viven En el pasado Y que se la pasan Nada más Que recordando Sus victorias Anteriores O los fracasos O los problemas O las dificultades Olvídate de eso Tú no puedes Cambiar lo que pasó Ayer Esos capítulos Hay que cerrarlos En la vida Y el problema Del pueblo de Israel Es que colgaron El arpa En vez de levantar El arca El arpa Y empezar a alabar A Dios Y tristemente Hay muchos cristianos Que lo que han hecho En su vida Es colgar el arpa Han perdido El canto En su vida Han dejado De cantar Y de alabar A Dios En medio De las tormentas De la vida Y cuando más Estamos en medio De la tormenta Y en los problemas Es cuando más Tenemos que alabar A Dios Es cuando más Tenemos que glorificar A Dios ¿Cuánto dicen amén Hermanos queridos? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? En medio De las tormentas De la vida Quejarnos Murmurar Cuestionar a Dios Caer en la depresión Rendirnos Salir corriendo ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que tenemos que hacer Es bailar 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 Y bailar Han habido momentos En mi vida Que la vida Ha querido fumigarme Como una cucaracha A ver ¿Alguna vez Ha sentido usted así? Que parece que la vida Lo quiere fumigar A usted como una cucaracha Pero ya he aprendido Ya he aprendido En mis propias experiencias Que cuando me están fumigando Yo me estoy bañando Con la fumigación Hay que aprender A tener nueve vidas Saber que el Señor Está con nosotros Y a todo le pueda hacer frente Porque Cristo Es nuestra fortaleza Y David Danzaba Con todas sus fuerzas Y David Danzaba Con todas sus fuerzas En la presencia En la presencia Del Señor David Pasando por tantas pruebas Por tantas desgracias Por tantos desvelos Perdió Sus hijos Problemas En su matrimonio Y tantas cosas David David Danzaba En la presencia De Dios Y nosotros Tenemos que aprender esto Tenemos que bailar ¿Estás triste? Baila ¿Tienes problemas? Baila ¿Tu marido te dejó? Baila Que después va a recibir Dinerito ¿Cuánto la van a Dios? ¿Perdiste en el trabajo? Baila ¿Te salió un grano En la nariz? Baila La cosa es que tenemos Que aprender A bailar En la presencia De Dios David David ¿Sabes qué? Dios quiere sacarte A bailar Dios quiere Sacarte A bailar Dios quiere ver Un pueblo Que alaba Y que danza Y que lo glorifica No solamente En los momentos Fáciles Porque como dijo Job Mujer Solamente Vamos a Dar gracias Y vamos a Alabar a Dios En los momentos Fáciles No También en los difíciles Y yo sé que hay personas Aquí en esta noche Que están pasando Pruebas y dificultades En su vida Que el enemigo Ha tratado De robarle a usted El canto Que ha tratado De mantenerlo A usted En un estado De depresión Y el enemigo Le ha tratado De robar el gozo En su vida Y en esta noche Yo quiero hacer Algo especial Si usted Ha llegado Aquí en esta noche Y se ha sentido Desanimado Decaído Pasando por pruebas Y dificultades Yo le invito En esta noche A bailar En la lluvia ¿Qué les parece esto? Puesto de pie Amados hermanos En esta noche Vamos a danzar Yo quiero Invitar A todas las personas Que están aquí En esta noche Que están pasando Por una prueba Una dificultad Una lucha Es tiempo De bailar En la lluvia Pasamos al altar Venga hasta acá Vamos Seremos como los que sueñan Cuando el Señor No se devolver La cautividad Danza En la lluvia Seremos como los que sueñan Mi boca llenará de risa Mis labios de alabanza Entonces iré a las naciones Grandes cosas Ha hecho el Señor Mi boca llenará de risa Mis labios de alabanza Entonces iré a las naciones Grandes cosas Grandes cosas Grandes cosas Ha hecho el Señor Me gozaré Me gozaré Me gozaré Me gozaré El Jehová Me gozaré Pues ha llevado Todo mi dolor Me ha hecho libre Me gozaré Me gozaré Me gozaré Me gozaré Mi Jehová Mi boca llenará Mi boca llenará Me gozaré Me gozaré Mi boca llenará Mi boca llenará Música Y cuando el Señor No se devolver La cautividad Seremos como los que sueñan Y cuando el Señor no se devolverá la cautividad, seremos como los que sueñan Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza Entonces irán las naciones, grandes cosas ha hecho y se me gozaré Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré, pues has llevado todo mi dolor, me he hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré Pues has llevado todo mi dolor, me he hecho libre No le des gusto al diablo que él vea que en tu prueba y en tu tribulación Tú estás alabando a Dios Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo la paz, tengo Jesús, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría Camino al cielo yo voy Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría Camino al cielo yo voy Camino al cielo yo voy Esa alegría que yo siento aquí en mi vida Yo no la cambio por la gloria de ese mundo No, no, no Yo veo, yo veo mucha gente ahí Échese para adelante, hermano Sálgame de la panca, vengan para acá Vengan para acá Sálgan de la panca, vengan Mira, si en el mundo, si en el mundo le bailábamos a Chamuco Cuánto más no lo vamos a bailar aquí No me venga con cuento que tú no sabes bailar Vamos a bailar en la presencia de Dios Oye, hermano Le voy a tener que echar WD-40 Suéltese Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría Camino al cielo yo Camino al cielo yo Y yo tengo gozo Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la paz, tengo la paz Y yo tengo gozo, tengo alegría Camino al cielo yo voy Esa alegría que yo siento aquí en mi vida Yo no la cambio por la gloria de ese mundo Yo tengo gozo, tengo paz y la alegría Camino al cielo yo voy Camino al cielo yo voy Esa alegría que yo siento aquí en mi vida Así como David Yo tengo gozo, tengo la paz y la alegría Que yo tengo gozo, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tu alegría Camino al cielo yo voy Así como David danzaba, así como David cantaba, así como David flujía en su presencia. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré mi Jehová. Me gozaré, me gozaré, me gozaré mi Jehová. Me gozaré, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho el libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré mi Jehová. Me gozaré, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho el libre. Me gozaré, me gozaré mi Jehová. Me gozaré, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho el libre. Cuando el Señor no se devolverá la cautividad, seremos como lo del sueño. Cuando el Señor no se devolverá la cautividad, seremos como lo del sueño. Me gozaré, me gozaré, me gozaré mi Jehová. Me gozaré, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho el libre. Me gozaré, me gozaré mi Jehová. Me gozaré, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho el libre. Me gozaré, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho el libre. Yo tengo alegría, camino al cielo y yo tengo gozo. Yo tengo alegría, llego a Jesús, llego a la paz, llego a la vida. Yo tengo gozo y la alegría, camino al cielo y yo voy. Yo tengo gozo y la alegría, llego a la paz, llego a la paz, llego a la paz. Yo tengo gozo y la alegría, que yo siento aquí en mi vida. Yo no la cambio por la gloria de este mundo. Yo tengo gozo, tengo paz, tengo alegría, camino al cielo y yo tengo gozo. Yo tengo gozo y la alegría, llego a Jesús, llego a la paz. Yo tengo gozo y la alegría, camino al cielo y yo voy. Yo tengo gozo y la alegría, llego a Jesús, llego a la paz. Yo tengo gozo y la alegría, camino al cielo y yo voy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!